Rebeldeway La vida de cada uno de ellos Cambiará para siempre Mía, refinada, sensible Extraordinariamente bella y carismática Protegida en la caja de cristal Que su padre armó para ella Deberá encontrar la llave Que le permita salir al mundo real ¡Charlie, la música! No puedo creer que en este lugar No haya una peluquería donde te puedan hacer Un baño de crema y un peinado Desde los cinco años que me hago baños de crema Por favor, ¿ustedes qué quieren? ¿Que hay un shop de estinencia? ¿Qué pasa, mi chiquitita? ¿Eh? Ah, papá Ocupate de tus mioses Los mioses son lo más importante que tengo en mi vida Maritza, desprejuiciada, frontal Con la fuerza de un huracán Deberá superar ser la hija de Para encontrarse a sí misma ¿Qué tengo? ¿Qué soy vilada? ¿Y tengo la culpa de todo ahora? ¿Qué te hago? ¿En qué te molesto? En todo, mamá, en todo Me molesto tu pinta de gato barato, mamá Siempre estás provocando Eh, vos, trompita, callate, seguimos las orejas En cuanto a ustedes Prefiero estar entre vedettes Que se ganan la vida laburando Y no entre corruptos Que meten en cara a un tipo Y no saben si es culpable O si robó para comer ¿Eh? Chico, tengo las orejas muy grandes, ¿ya? Pablo, un heredero político Hábil, manejador y egocéntrico Lo último que su familia le permitiría elegir en esta vida Es la música Levantate Porque si te llevan a agarrar así Te van a echar Y tu papá se va a enojar con vos, ¿sabes? Dale, dale, levantate Mi hijo no me hable Te pido que mi hijo no me hable No, no, por favor, no hagas eso Por favor, me vas a acercar como un idiota Te da vergüenza Te da vergüenza Hubieras pensado antes de hacer las cosas Vamos ¿Verdad que para tener un hijo así Me quedo con los míos que no me dan goles? No, pero por favor, nunca más digas que yo hago música Manuel, independiente, aventurero No le teme ni se somete a nadie Viene al colegio con un solo propósito Vengar la muerte de su padre Pero el amor y su vocación se oponen a su meta Pues por culpa de esa Barbie Manuel, no es así de mía Ella no es mala Y pues una basura Igual que todos los coluchis Todavía no es hora de volver No grites, que aquí nadie te va a escuchar Ahora eres toda mía Coluchis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!